Magdalena Martínez, 83 años, de Jardines del Pedregal. El señor Martínez Serrano me gusta mucho, mucho como habla. Pero, si cambiara ese no que dice a las sugerencias que le hacen sus colaboradores por un sí, todo valdría más, porque de otra forma se siente como un ligero desprecio. Por favor, no es crítica, es mera sugerencia. Lo digo con mucha prudencia, ¿eh? Pero, ¿cómo cambio el no por el sí? El no es no, y el otro también es muy firme, muy definitivo. No, no, no. Cada no en su lugar. Ramiro Guzmán, ya que vienes desde Uriangato, en un recorrido que no es fácil, lo menos que puedes hacer es cantar con toda la enjundia de tus paisanos. Se me hizo fácil morrar de mi memoria a esa mujer, a esa mujer, a quien yo amaba tanto. Se me hizo fácil arrancar de mi ese llanto. Ahora, al olvido, cada día más y más. Me hizo fácil arrancar de mi memoria, yo no lo busco. Lo abandoné. Lo abandoné. Lo abandoné. Porque me fue preciso. La mujer que a mí me ofrenda Voy a buscar un amor que me comprenda La otra la olvido cada día Más y más Más y más Porque me fue preciso Más y más 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 eres bien sangrón y ahí lo comprobamos y como agarrarlo de encargo nomás a las piedras bueno pero también había otros que nos ayudaban no solo pero también me agarraba de cada ocho días por qué será que le verán en la cara a algunos seres humanos que le cargan la mano a todos como mala vibra no por qué será es que tú te imaginas en el ejército hablando así como habla el uriangata ah póngase a hacer lagartijas ay pero bueno cuántas oye la semana regaban hartas piedras no para el día anterior se las juntaban era pica pedrero no los pica pedreros son los que hacen de cantera no monumentos fuentes fíjate que yo no sé esas cosas de las piedras pero cuando nosotros juntamos piedra para hacer bardas allá en el rancho y ven las casas son de pura piedra dejabas pasar unos dos tres años y ese lugar volvía a tener más piedras como que se producen no sé nunca no nunca se injertan volvieron no caía aguaceros así y como que estaba en la tierra y volvía a ver más piedras no lo que sucede es que hay lugares en donde quitas la las piedras pero después la lluvia trae nuevas piedras de un cerro cercano de un río que las va dejando y que pues es lo que dice pero acomodadas no acomodadas no no es en el campo donde recogíamos la piedra y la cargamos y volvíamos a regresar a los dos años o pasadas por ahí donde viajas a carreo piedras había más ah pues sí el viento va erosionando el lugar y van apareciendo los pedruscos que están allá abajo ahora hay de río qué bonita es esa piedra la de río te sirve mucho y si la sabes utilizar en una construcción y además te la venden y es cara por cubeta te la venden piedra bola le llaman sí sí pero es muy bueno para el jardín con el hacer los rodientes de un jardín a todo es que la del río es laja no es piedra es lo mismo es maciza y viene casi la mayoría en bolita no viene la la laja este sale de los cerros es la que yo me acuerdo que las que iban al río a lavar con la piedra escogían una piedra cómoda como la cubierta de un lavadero no y no hay también una piedra para tallar la tela no se rompe no dura en la ropa tallada con piedra y mi mamá las trae en piedras en una piedra pero no con piedra para darte un masaje corporal si sirven para una que esté no tan rasposa que la palpes y que la sientas no tan rasposa y te da un masaje rico muy rico hoy está como jesucristo está con sus discípulos y entonces les dice a todos a ver todos van a agarrar una piedra y vamos a subir al monte y posee todos agarraron una piedrota y judas dice nada agarró una piedrita entonces ahí van todos cargando la piedra y sube eso simboliza todos sus pecados y todas las piedras que agarraron las voy a convertir en pan hay unos panezotes y judas con un panecito los al otro día les dice discípulos otra vez agarren sus piedras y dice judas nada así no y agarró la más grande ya iban todos lo dice bueno que aprendieron la lección sí y judas está esperando a ver a qué horas van a convertir en las piedras en pan y dices jesús bueno ya siéntense en la piedra porque traje tortas